Los primeros zapotecas debieron creer que las hojas más tiernas del olivo silvestre eran sus flores y le llamaron squiace, flores negras. Parece siempre que apenas ha cesado de llover sobre él porque como si la lluvia le pintara de ese verde inaudito, tiene las hojas brillantes. Religioso, lo mismo si alguna vez vio el fruto del que se elabora el aceite para los altares que hoy que da sus ramas para adornar las fiestas sagradas, tiene para nosotros un motivo más de adoración. Se cuenta que cuando Jesús subía hasta que la noche enredándole el cansancio a los pies le obligaba a descansar y echado al suelo esperaba a que la mañana siguiente le volviera despejada la vereda a los ojos, este árbol fue uno de los que se apiadaron de él. Un día, a la hora en que los ojos campesinos lentamente mueren, un olillo que le vio venir inclinó sus ramas y fue cerrando poco a poco sus hojas. Y el niño comprendió, milagroso, dulce, casi mudo, no dijo una palabra y reduciéndose al tamaño de la hoja, entró en una de ellas y el olivo las cerró todas hasta el amanecer. Cuando Jesús supo que los judíos habían descubierto donde dormía, no volvió a quedarse como el hueso de un fruto en la hoja cerrada del olivo. Y el árbol religioso que suponen que da flores negras y que no volvió a fructecer hasta hoy, cada vez que la noche sobreviene, súbita, todopoderosa, como si la oyera, se inclina un poco y cierra las puertas de sus ojos. Y vamos a cerrar con una de las favoritas. Esta me la sé de la buena, pero me gusta mucho la voz de el señor sobreviene, y le vamos a pedir que la lea. Gracias, maestra, muy amable. Definitivamente, por reflexión, cuando uno lee en silencio, las palabras se van a la mente y se entrelazan con imágenes, con recuerdos. Pero cuando uno lee y le da el cuerpo de la voz de uno a la palabra, es un milagro, es una cosa maravillosa. Yo no me canso de oírnos y vernos leer, porque cada que leen, por mejor o muy bien que lo hagan, siempre es un momento de creación increíble. Entonces, este lago de Santa Teresa no contenía, como hoy, agua muerta y escasa, sino viva y abundante. Y no había monte cercano a su orilla, sino una cinta ancha, blanquísima de playa. Perseguido Jesús por los judíos, sucios de ira, hacía varios días, lo mismo si llegaba o se iba la luz, caminaba una mañana junto a sus olas. Y la golondrina que se desvelaba por él, en fuerza de dorarlo, lo seguía para borrar sus huellas, arrastrándose en la arena. Esa mañana, de tan cercanos, sus pasos y los de sus perseguidores se oían juntos, una mano enemiga extendida le llegaría al hombro. Pero el niño, en rápido alemán de cruzar el agua, avanzó varios metros de profundidad adentro, y el mar, apagada sus olas, no le subió más arriba de las rodillas. Los judíos, espantados, retrocedieron ante el milagro. Pero la golondrina, por no haberlo visto volver a la playa, limpia de enemigos, continuó su vuelo buscándolo. Cuando llegó al otro lado, la pena le había tenido de negro, desde el pico hasta la punta de las plumas de la cola, conservando desde entonces, blanco solo el pecho, para recordar a los hombres que con él borró sobre la arena las huellas del Señor. Gracias, gracias. Pues con esto llegamos a...